¡Muchísimas gracias! Continuamos con este gran programa de MB Deportes. ¡Y oh, sorpresa! Tenemos otros invitados. Y aquí nuestro gran amigo, ¿qué tal? Farid Batouk, así como también tenemos a Gabriel Macías. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Y también Pablo. El aplauso hoy a todos. Tenemos casa llena, qué bárbaro. Y Erika Mejía nos acompaña. Ella es la encargada de la tienda Chapu. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae para que toda la gente conozca todo lo que puede adquirir de este equipo Chapulineros de Oaxaca. Así es que ya ahí estamos. A ver, ¿cómo estamos? A ver, a ver, por favor. ¿Qué quieres saber? Modelo número uno, ¿no? ¿Sí o no? Farid Batouk. Ahí está. A ver, por favor. A ver, Erika, por favor. Erika, por favor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Les presentamos aquí el modelo del juego de pants del equipo de Chapulineros. En estas fechas decembrinas nosotros le traemos una gran promoción a todos nuestros aficionados. En la compra de un juego de pants, tú te puedes llevar una de estas gorras. Y adicional, un pase de cortesía para el primer juego de apertura del torneo Clausura 2015-2016. De este lado tenemos a Gabriel mostrando el rompevientos oficial del equipo y la bermuda. Esta bermuda nos acaba de llegar y tenemos como promoción el costo del rompevientos está en $400 pesos y el costo de la bermuda está en $200. Una de nuestras promociones también es que si te llevas una playera de visitante o de local o alternativo, te puedes llevar un cilindro, que es este, en color blanco o color verde, y un pase de cortesía. Tenemos también pulseritas de estas a $2 por $30 pesos, su precio original es de $20 pesos cada uno, pero estas son las promociones que traemos para todos nuestros aficionados. Oye, están mandando mensajes de que se iban incluidos los chicos. Pues no sé. ¡Ay, qué promoción! ¿En qué promo entran? Bueno, pues ahí está, algo más que quieras agregar, Erika. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? Oye, está muy padre esta... Las playeritas, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo la puedo adquirir? ¿Cómo está la situación? Y es para dama, ¿no? Con esa, de hecho, vamos a agregar. Tenemos playeras de todas las tallas. Esta es la playera de local. Esta es la playera de uniforme alternativo. Y también tenemos otra playera, la de visitante, que es color verde. Cualquiera de estas playeras que tú adquieras, te puedes llevar también una pulsera de regalo. Así es, es esa que se muestra allá. ¿Dónde está? Aquí estamos, pero... Ahora sí nos movimos. Así es. Una oferta también es la de dos gorras, en la compra de dos gorras, te llevas una pulsera. Ahí tenemos diferentes promociones, más informes también en nuestra página de Facebook, que es la Chapuz Tienda, y a los teléfonos 144-7898. Ahorita nuestras oficinas están ubicadas en carretera internacional número 39, San Sebastián, Tutla. Ahí los atendemos de 9 a 5 de la tarde. Es un edificio nuevo, ¿eh? Les quiero, les comento, ¿eh? Está muy padre. ¿Pasando el monumento? Así es, a unos metros de Tartamín. Al lado de una pastelería muy famosa. Ok, ok, perfecto. Oye, porque estoy viendo que, por ejemplo, no todas las playeras son, digamos, ahora sí que para dama y caballero. Hay también el corte para dama, para todas las aficionadas a los chapulineros. Sí, para los que tenían duda, las de dama tienen un corte así. ¿Ah, es como? El de caballero. Es decir, recto, ¿no? Es más. También tenemos... Es como la que traes tú. Ahí está, para que vean también. Claro. De entrenamiento, ¿no? También la playera. También tenemos la playera tipo polo. Oye, qué padre es esa. Sí. Como que ya hace falta. Como que ya hace falta. Como que ya hace falta. ¿Qué es eso? Ya estamos, ¿eh? Ahora sí como que ya hace falta. Claro. Está muy padre esa, ¿eh? Sí, sí. Ya me vi. En el próximo jueves de Chapulineros. En el próximo jueves de Chapulineros. Ya nos echamos bien. No, ya nos echamos bien. Y también, ya por último, para que también venga la invitación de todo lo que va a suceder con los Chapulineros en estos últimos... Bueno, estos últimos días del año. ¿Va a haber por ahí algún partido para que la gente sepa? Sí. Sí, de hecho, acabamos de jugar nuestro primer partido amistoso contra los Alevrijes de Oaxaca. Fue un encuentro muy, muy bueno. Este, nos dejó muy buenas experiencias. Que la verdad, este, estamos conscientes que venimos haciendo mucho mejor las cosas que el torneo pasado. Próximamente el sábado, este sábado, vamos viajando a... Sí, contra Zacatepec. Hasta. Vamos a Zacatepec. Viajamos mañana y tenemos un partido de preparación contra ellos. Y, pues, desde ahorita, ¿no? Ir ganándonos un lugar en el equipo y aportando. Y la verdad, el equipo se ve muy bien ahorita. Este, los compañeros que van llegando y los que ya estaban, nos estamos acoplando muy bien al sistema que quiere el profesor. Y, bueno, para que la gente lo sepa también, él es... Se puede considerar como refuerzo porque él no pudo ser dado de alta la temporada pasada. Sí, claro. Así es que él es portero. Portero. Ahí estamos y esperemos tenerlo también. Gabriel Macías. Sí, sí, ya va a estar como... Porque faltaba ese nombre, como que se me hacía algo conocida, que vamos a plantear. Pero, la verdad, pues, enhorabuena, muchas felicidades. Gracias, Gabriel. Por haber modelado esos grandes uniformes. No nos despedimos. Pablo, vamos a nuestra siguiente información. Y, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con la información porque, bueno, los chapus, vamos a recordar cómo fue la presentación de este equipo la temporada pasada. A donde estuvieron, por cierto, también ahí estuvo Farid, modelando el mismo panso. No, no, no. Vamos a ver cómo fue la presentación. Después de que se anunciara el regreso de Chapulineros de Oaxaca al fútbol profesional, este miércoles 12 de agosto, el paseo Juárez-El Llano fue el marco idóneo para la presentación del club Chapulineros de Oaxaca, el cual estará jugando en la segunda división Premier Profesional. Media hora antes de las 7 de la tarde, los aficionados comenzaron a arribar al Llano con la ilusión de ver a los jugadores del equipo. Poco a poco la gente buscaba algún lugar donde pudiera presenciar el evento. Minutos después de las 19 horas, comenzó la presentación. La contadora Teresa Victoria López dio la bienvenida a todos los presentes, entre los cuales se encontraban algunos ex Chapulineros, quienes tuvieron un lugar reservado para este día. Se presentaron a las personalidades del Presidium, encabezadas por el maestro José Antonio Pérez Ramos, director general del Corporativo MRCI, y la maestra Cecilia Pérez Cano, administradora general. Acto seguido, llegó el baile regional Flor de Piña. Los minutos transcurrieron y la gente comenzó a conocer cuáles serán los colores que vistan en esta temporada la escuadra saltarina. Con pasarela incluida entre decanes y jugadores, mostraron el pan rojo y azul, como los uniformes de entrenamiento, bermuda y rompevientos de estos nuevos Chapulineros. Ya para la presentación de los jugadores, llegaron los uniformes de local, visitante y alternativo que vestirán en cada una de las jornadas de esta temporada. Comenzaron a desfilar los porteros para dar paso a cada uno de los jugadores y por último cuerpo técnico. Entre aplausos, gritos y suspiros por todos los presentes, terminaba la presentación con palabras de agradecimiento de parte del contador José Antonio Pérez Ramos, quien habló sobre los objetivos del equipo y dijo que los Chapulineros no deben tener límites. También tocó el tema de la afición y les dijo a los jugadores que su trabajo se vería reflejado en la entrada cada 15 días en el Estadio Benito Juárez. Con regalos para el público y fotos de recuerdo, terminaba lo que es el inicio de este nuevo proyecto llamado Chapulineros de Oaxaca, que este domingo 16 de agosto hace su debut en el torneo Apertura 2015 de la Segunda División Premier en el Estadio Benito Juárez en punto de las 12 del día. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces, lo que fue la presentación, sí, en el llano, la verdad, atiborrado el llano, la gente, bueno, ustedes, qué mejor que nos platiquen, cómo estuvo la gente, los aficionados, ahí prácticamente amontonada para ver la presentación de sus chapos que regresaban a la segunda división. Qué padres uniformes, yo sigo con los mismos, tienes unos uniformes padrísimos, los colores muy chidos, el uniforme del portero negro también están increíbles, y ahí los veíamos. Bueno, pues, ¿qué tal la presentación? Bueno, la presentación, como hice, fue en el llano y de verdad, sí, fue muchísima gente y sí, se siente luego el apoyo de las personas de aquí de Oaxaca y que se ve que este equipo está para grandes cosas y lo bueno es que tenemos el apoyo de la afición y ahora nada más a cumplirles y a tenerlos contentos y hacer nuestro trabajo. Bueno, pues hicieron buen trabajo en esta temporada, ¿no? Sí, la verdad que empezamos muy bien esta temporada, tuvimos un tropezo con Tampico, nos estancamos tantito, pero nos levantamos y paso a paso fuimos creciendo, creciendo hasta cerrar muy bien el torneo, que desgraciadamente nos sacó tres goles, entonces no fueron puntos, fueron tres goles de diferencia que nos sacaron de la gran fiesta. Pero la verdad, en lo particular lo comentábamos, Pablo, junto con ayer, que hicieron un trabajo excelso en esta temporada, entonces, a pesar de los ciertos detalles con los que se iniciaron, bueno, pues yo siento que para la próxima temporada va a ser un trabajo mucho mejor a lo que realizaron en esta temporada. Sí, y son de las cosas que también está trabajando la directiva de los chapulineros de Oaxaca, reforzar algunas zonas y, bueno, ir con todo para buscar la liguilla la próxima temporada, como bien lo comentas, solamente diferencia de goles fue lo que los dejó fuera, pero también hay que resaltar, los últimos nueve, por ahí nueve partidos fueron que no perdieron, estuvieron consiguiendo puntos en cada uno de los partidos y también de visita llegaron a estar sacando hasta de cuatro puntos por la diferencia de goles también. Es correcto. Oye, Pablo, a todos los jóvenes, Erika, por ahí te faltó algún detalle, comentarnos, por favor. Sí, un factor muy importante es que estas promociones que les acabamos de comentar hace un momento solo serán válidas para todos los televidentes de MVM y cuando se acerquen a nosotros y pidan nuestras promociones, tienen que hacer mención de que fueron vistas aquí en el programa. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿No ves? ¿Eh? Una vez más, una vez más repetirlo, ¿no? A ver. Tienen que, si usted quiere cualquiera de estas promociones, es correcto, tienen que mencionar que vieron el programa de MVM Deportes, Jueves de Chapus y Tigirillos de MRSI. ¿Es correcto? Para que sea válida, este programa. Cualquiera de las promociones. No, 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 pero sí, cualquiera de las promociones. Qué bonito se ve el estudio, este, se ve padre. Es que así ya nos dijeron que nos van a dejar. Qué padre. Muchísimas gracias, gracias. ¿Por qué nos vas a dejar algo, no? Ya se me quedó mirando. Ya estaba, ya. Y tú, y tú ya me tienes de las dulceras para que no te las quiera. Oye, chicos, quiero que escuchen algo que tenemos para todos ustedes e igual hacemos la atenta invitación, Pablo, por favor. Claro que sí, porque los estamos invitando a la caravana MVM Televisión. Trae tus juguetes nuevos o usados que estén en buen estado a nuestras instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez, número 1200, aquí en la Colonia Reforma. Y acompáñanos el próximo 9 de enero desde las 10 de la mañana a un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca para repartir los juguetes. Y seas parte, bueno, de una gran labor que se está haciendo aquí en el canal. Solamente, no solamente es MVM Deportes, también es todo MVM Televisión el que está organizando esta caravana para nuestros niños MVM 2016. Así es que ya lo saben, traer cualquier muñeco que esté en buen estado. Si lo tienen nuevo, pues mucho mejor para todos ustedes. Ahí está la invitación, chavos. Erika. Gracias. ¿Qué onda? Ya se cayó. Ay, chanique. ¡Chanique! ¡Chanique! Bueno, no salió. Bueno, ahí estábamos con nuestras menciones y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Esta temporada navideña, Midas te ofrece un paquete para viajar seguro que incluye cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo, rotación de llantas, revisión de batería, limpieza y ajuste de frenos, lavado y aspirado y una revisión de puntos de seguridad, todo esto por 769 pesos. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono en el cual se puede comunicar es el 515-4797, Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está para los que tengan automóvil, cualquiera de ustedes, la oportunidad para llevar nuestro automóvil a Midas. Así es que, ¿qué te parece, Pablo? A todos los invitados, vámonos a nuestro primer corte. Y después del corte, continuamos con más... MMM Deportes. ¿Qué pasa, hombre? ¡No, hombre, no, esperas, hombre! Mi nombre es Juan Pablo Cocío, juego en Chapulineros, síguenos por MMM Deportes. ación de Pobre. Adiós.